Hola fanáticos de la crema, ¿están todos bien? Ferrari y la contundente respuesta sobre el posible regreso de Edison Flores a Universitario. Vamos a las noticias más antes de suscribirte al canal para no perderte nada. El administrador de Universitario volvió a referirse sobre la posibilidad de que el futbolista compasado en la escuadra merengue esté de vuelta en el centenario. Universitario y César Vallejo en vivo se medirán en el duelo válido por la decimosexta jornada del torneo Apertura 2023 en el Estadio Monumental de Ate. Este partido clave contará con la presencia de un futbolista muy querido por la hinchada crema y que últimamente ha sido boceado para ser el fichaje del club con miras al centenario Edison Flores. Esta noticia fue informada a través de Libero en donde se habló sobre la posibilidad de que el popular Orejas regrese al equipo crema con miras al centenario del club universitario de deportes en la temporada 2024. Fue precisamente sobre el tema que viene ilusionando a los hinchas de universitario que Jan Ferrari decidió pronunciarse a través de una entrevista con Unidos por la U. El administrador del cuadro estudiantil tuvo una respuesta muy directa en relación al posible fichaje del actual futbolista del Atlas de México. ¿Qué dijo Jan Ferrari sobre el posible fichaje de Edison Flores a la U? No hay ningún acercamiento. He visto hasta monto de sueldo que va a ganar. Nosotros con Edison hemos hablado en noviembre del año pasado, ha sido la única comunicación que tuvimos y él no podía salir del club en donde todavía sigue. No hemos vuelto a tener comunicación con él, precisó Jan Ferrari. Consultado sobre la asistencia de Edison Flores al duelo ante los poetas, agregó, si lo vemos en el estadio lo saludaremos, abrazaremos más nada. Ahorita no estamos pensando en tema de repatriar. Sabemos con el área deportiva los pasos que tenemos que dar y en qué momentos. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Qué opinas del fútbol de Edison Flores? Deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!